Hola a todos chicos y chicas pues bueno otra vez más estoy aquí con otro vídeo este va a ser de productos de alimentación también tengo otro ya para de productos de limpieza y cosmética pero bueno primero voy a hacer el de alimentación y bueno tengo ya varias cosas que quería mostraros antes de tirarlas bien, terminé varias cosas una cosa que terminé fue estos snacks de lenteja, snacks queso y especias estos los trajo nuevos Mercadona y nada son así de esta forma pero que he decido que están súper ricos, están muy muy ricos, me dio para dos o tres veces y nada también lo tienen de otro sabor que bueno quiero probarlos también y bueno y estos pues si os los recomiendo 100% si no lo habéis probado os los voy a recomendar que los probéis porque están muy ricos terminé terminé este cosito de el doy con de bollicao este lo compré en supermercado gadis y nada lo vi hacía mucho tiempo ya que no lo veía la verdad estos son los que come Doraemon y que decir que están muy ricos estos bollitos son como vienen aquí en la foto en forma de concha con cremina por el medio y nada y no me acuerdo el precio lo que me descostaron y tenía cuatro y nada y si no los habéis probado también os los voy a recomendar terminé este cosito de queso de sándwich en lonchas de mercadona y nada no trae gluten y cuesta un euro o sea que nada para bocadillo pues es un queso normal la verdad el sabor está bastante bien o sea que bueno si lo queréis probar también os lo recomiendo bien la gatita terminó también este cosito de comida bien terminó este que es de Feliz Sensación el Crunchy quiere decir que a este le encanta vienen cuatro bolsitas no tres bolsitas tres bolsitas dos de ternera y uno de pollo y vienen junto con esta otra bolsita que son los crunches que se le ponen por encima y quiere decir que estos es que le encantó lo que pasa que estos pues son un poquito más caros la verdad que los demás pero bueno están muy bien estos estos y sí que voy a devolver a repetir con ellos y a los que tengáis gatitos os los recomiendo la verdad también terminó este otro cosito de golosinas los Twix y nada son así son unas barritas que vienen pues así y quiere decir que están muy ricas o sea se las comía muy bien la verdad cuesta un euro y algo y bueno y si tenéis gatitos también os las recomiendo luego terminé este cosito de barritas con palitos de pipas bien pues nada estas son de la marca acertosa los cogí en el supermercado Lidl y nada están muy ricos solo que bueno me gustaban me gustaban un poquito más los de Eroski y los de Mercadona están más ricos pero bueno estos también no están mal la verdad o sea que os los recomiendo si los queréis probar bien y ahora de bebidas terminé varias cosas también terminé esta botella de agua de la marca cautiva trae un litro y medio y bueno pues eso es un agua normal para mí es un agua normal y corriente la verdad terminé este cartón de zumo multivitaminas de la marca Eroski multivitaminas A, C y E naranja zanoria maracuyá y limón bueno no está mal pero bueno tampoco es una maravilla la verdad cuesta un euro diez creo que es y nada trae un litro o sea que si no lo habéis probado y lo queréis probar bueno puedes probarlo pero bueno a mí no me volvió loco la verdad no me chifló o sea que de momento no repetiré con él de momento terminé esta botella de Fanta también de naranja trae son dos litros creo que es se pone aquí ocho vasos dos litros ocho vasos bueno y nada hay que decir que muy muy rica la verdad este estaba buena la verdad o sea que bueno creo que todo el mundo ya probó lo que es la Fanta o sea que más o menos ya todo el mundo sabe como es y luego terminé otro más este de el Sunny Delights este es el nuevo también que sacaron es que lo acaban de sacar ahora nuevo este es de frutos del bosque y bueno hay que decir que no me ha no me ha chifrado la verdad para nada o sea no está mal pero bueno tampoco es una maravilla quizás me guste incluso más el de naranja que que este y nada y si lo que lo veis lo queréis probar pues si que os lo recomiendo la verdad trae un litro 1,25 y bueno pues y nada pues bien también y bueno de alimentación era esto lo que tenía ahora tengo para hacer otro vídeo de productos terminados también de limpieza y cosmética y también quería hacer otro vídeo más del top entonces bueno el siguiente vídeo que subiré será el de limpieza y cosmética porque tengo muchísimas cosas la verdad y bueno primero voy a subir este y luego grabaré el siguiente y lo subiré espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo vídeo un saludo